Avanza la organización de la segunda versión de la Copa Infantil de Microfútbol Biota. Bueno, el torneo Biota un éxito. El sábado 16, como estaba previsto, se cerraron las inscripciones, se llenaron las expectativas. Ya tenemos los 30 equipos que van a participar en la segunda versión. Esta semana se llevará a cabo la reunión informativa con los dirigentes de cada equipo participante. Mañana, con el favor de Dios, vamos a programar una reunión informativa. En donde vamos a hablar con los delegados de los equipos y les vamos a decir cuál es la mecánica para el lanzamiento del torneo. Las inscripciones se cerraron desde el sábado anterior. Lamentablemente a todo, pues yo diría que lamentablemente, pero a todo hay que ponerle un orden. Y ya se cumplió el plazo que se dio para la inscripción, ya están los 30 equipos, estos son definitivos. Cuánto quisiéramos que pudiese ser más, pero este es el presupuesto, esto es lo que está pactado. Los equipos participantes recibirán uniforme, hidratación, juzgamiento por parte de la empresa barranqueña Biota, patrocinadora del evento 100%. Caso único en la ciudad, yo no sé, a nivel país, donde podrá haber una empresa que patrocine un evento como este, yo no lo conozco hasta ahora. Pero acá se les entrega a los niños, se les entrega su respectivo uniforme, que consta de medias, pantalonetas, camisetas. No pagan inscripción los equipos, no pagan arbitraje. En cada partido se les entrega su hidratación. Cuando lleguen a los escenarios a jugar, tienen su balón para calentar. La Copa Biota de Microfútbol se jugará en diferentes sectores de la ciudad. ¡Gracias!